Se abre González Bordón y es para él, no se la dan. Mete en el centro nomás para Raya, primero llega Domínguez, el rebote para González... ¡Gol! ¡Michel! ¡Gol! De Santa María de Tantil. El colo con la pelota. Este es Barbona, Barbona que le quiere pegar. Abre para Sánchez Miño, la tiene Juan Manuel. Sánchez Miño con el centro para Carrillo. ¡Gol! ¡Gol! Busta con la pelota. Carrillo espera, Carrillo espera. ¡Ay, vera, vera! Vení ahí, Carrillo. Lo que pasa es que metió segunda y se encegueció. ¡Arriba para Carrillo! ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes, Guido Carrillo otra vez de cabeza. ¿A quién le querés dedicar estos dos goles y el triunfo? No, a toda la gente, por mi apoyo, a un poco de partido, la verdad, muy contento con todo.